Elige bien. Elecciones Generales 2021. Marta, quisiera comenzar por la pregunta que es inevitable el día de hoy. Hoy es 5 de abril. Así es. 5 de abril. ¿Qué piensas tú del 5 de abril y de lo que pasó en ese periodo? Mira, yo el 5 de abril, igual que la mayoría de los peruanos, aplaudí lo que ocurrió, porque recuerda que eran momentos muy difíciles en el país y que se requería de alguna manera algunos instrumentos legales para poder combatir, por ejemplo, el terrorismo. Y no solo yo aplaudió esa acción que hizo Alberto Fujimori, sino, creo yo, como el 80% de los peruanos, ¿no? Y que a partir de ese momento se establecieron algunos elementos importantes para el desarrollo del país, como la constitución del 93, por ejemplo, ¿no? A partir de ese momento. Fue algo histórico, para algunos negativo, para otros positivos, como para mí, y para otros miles de millones de peruanos, ¿no? Tú sabes, Marta, que el día que se produjo el golpe, yo estaba entrevistando en la revista dominical al presidente del Consejo de Ministros de esos días, el doctor De Los Ceros, y él me explicaba que en la situación de crisis política y de confrontación entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, la solución constitucional era apelar a algo para lo que la misma Constitución facultaba al presidente, que es la disolución de la Cámara de Diputados. O sea, que habían otros caminos constitucionales para salir del entrampamiento. Es decir, si el presidente Fujimori, en vez de cerrar el Congreso, lo que hacía era invocar a la disolución del Congreso, apelando a que no le daban el voto de confianza que requería, y convocaba elecciones a la Cámara de Diputados, lo más probable es que las ganaba, y al final iba a tener el mismo resultado. Pero se optó por este otro camino. Pero optó por este camino porque además recuerda que además de optar por el otro camino, que es el que yo sigo aplaudiendo y sigo celebrando, me disculpas con algunos que no están de acuerdo, sin embargo también no solamente optó por el camino de cerrar, sino además optó por crear una sola Cámara, una sola Cámara, que hasta ahora ha venido funcionando. Y que para la propia población, dos Cámaras, y además recuerda que ha habido un referéndum últimamente, dos Cámaras no es viable, no puede ser posible. Eso es lo que planteó también él. En esa propuesta de disolución de una decisión de esa naturaleza, creo que hay que tener bastante valor en situaciones en las que estábamos viviendo, que no son las situaciones actuales. Ahora, lo que pasó al final fue increíble porque, es decir, Alberto Fujimori hizo una campaña contra la política económica que proponía Vargas Llosa, que fue la que terminó aplicando, y cerró el Congreso contra los apristas e izquierdistas, básicamente, que eran los que lo habían hecho presidente a él. O sea, esto de que el mundo da vueltas es increíble. Pero digamos, ¿qué es lo que proponen? O sea, ¿qué es lo que plantean ustedes? Tú has sido una fujimorista constante, digamos, has permanecido en las buenas y en las malas. Vas a las malas. ¿Qué es lo que proponen ustedes que marquen la diferencia? Bueno, lo que va a marcar la diferencia, Nicolás, es que experiencia tenemos de gobierno. Y la diferencia que marca, según todas las propuestas que se están planteando, es que tenemos evidencia de que hemos gobernado bien y que hemos sacado al país del caos en que estaba. El país está nuevamente en un caos, crisis sanitaria, crisis económica, más del 70% ahora de los trabajadores son informales. Estamos planteando ir hacia la construcción de un espacio o una comisión nacional, por ejemplo, en este caso, que se dedique a la formalización de los trabajadores, de los pedidos que están en el día a día y que los encierran a cada momento cuando al gobierno se le ocurra encerrarlos y que no pueden después resolver sus problemas. Cero licencias por lo menos en dos años porque el trámite es engorroso para esas familias o estos emprendedores, por ejemplo. Hay una propuesta, Nicolás, que tú conoces muy bien, que es resolver los problemas de títulos de posesión, de tierras que no se están resolviendo. Los últimos 20 años no se han hecho esta solución. Hay asentamientos humanos que no tienen acceso al agua potable. Están tomando agua, comprando agua, mucho más cara, por supuesto, pero encima contaminada y estamos en plena pandemia. Se les dice a la gente que se laven las manos, el agua tú sabes que es un elemento primordial por el tema de la higiene y sobre todo para la prevención del COVID. Sin embargo, no tienen agua. Lurín es un ejemplo concreto. Lurín tiene, por ejemplo, muchas de sus tierras tienen calificación agrícola. Por lo tanto, CEAPAL no podía hacer instalaciones de agua. En el municipio se ha abierto un debate por dos años para resolver este problema. Finalmente se resuelve haciendo el reajuste de su zonificación, pero nuevamente intenta el alcalde Muñoz dejar de lado este RIS y ellos no pueden acceder al agua porque los asentamientos humanos están asentados justamente en solicitaciones agrícolas, que en la práctica no son agrícolas, solamente está calificado como agrícola y no tienen acceso al agua. El que pasea por ahí puede ver que hay meteros enormes que puso el ya fallecido alcalde de Lurín, el señor Martí Corena, que murió sin ver su RIS aprobado, y que nadie está atendiendo esta situación. La otra situación en la que me voy a pelear, Nicolás, es que en el centro histórico de Lima viven miles de familias simplemente como en situación precaria. No tiene acceso al agua tampoco y que mucha gente dirá, esto está loca. No, en el centro de Lima, Nicolás, muchas familias no tienen acceso al agua potable. ¿Por qué no tienen acceso? Primero, porque las condiciones de las viviendas son precarias. Segundo lugar, viven en dos o tres habitaciones varias familias y no pueden incluso ni siquiera aislar a su familiar enfermo. No tienen a veces acceso tampoco a la electricidad porque son quintas, son callejones de un solo dueño o dueño que abandonó por años el semifedio. Situaciones muy difíciles que vamos a entrar a resolver con COFOPRI. Lo que vamos a hacer es activar COFOPRI, no tenerlo ahí abandonado, arrinconado, ilimitado a resolver problemas cuando lo podemos hacer, Nicolás. Existe una ley que tiene más de 10 años que no se aplica, que es la ley de descuburización, desprecarización y confines de renovación urbana. Y entonces si no aplicamos esta ley, y lo saben muy bien los alcaldes, simplemente no la quieren aplicar, lo que habría que hacer es una demanda de no aplicación de la norma y empezar a activar esta ley que es justamente pensada en esta familia. Elige bien. Elecciones generales 2021.